En el vídeo de hoy no os voy a generar ninguna ansia viva, al contrario, mi objetivo es que ahorréis dinero en esos productos que personalmente he probado a lo largo del año 2021. Algunos me los han enviado, otros los he comprado yo y han resultado ser un absoluto fiasco. Así que vamos con el vídeo anual de decepciones. Lo primero más que un producto es una marca, fue la marca la que contactó conmigo, bueno conmigo y con medio de Instagram para enviarme un lote de sus productos para que los probara, me dieron un código de descuento no afiliado y bueno pues estuve un tiempo probando algunos productos, algunos no estaban mal pero al final haciendo un poco el balance sobre la marca en sí, sobre su estrategia de marketing como muy agresivo pagaron a no sé cuántos influencers por hacer ads y por decir que sus productos eran maravillosos y yo realmente cuando vi los precios que tenían, unos precios altísimos que daban códigos de descuento del 40% que lo veo mucho, o sea pone un precio normal y da un descuento del 10 o del 20, no sé, lo veo más normal y luego que muchos productos que he probado no me han parecido ninguna maravilla la primera decepción de este año es un poco la marca de Yepoda a mí también me contactaron para hacer un vídeo patrocinado donde tenía que decir una serie de cosas os lo cuento porque no he firmado nada, por tanto entiendo que puedo hablar del tema y obviamente no os iba a decir en un vídeo que esto transforma mi piel porque para nada ha transformado mi piel primero esta espuma reseca, o sea como veis la estuve probando bien y la estuve utilizando en mi rutina no es que haya sido después de un uso, no, es que la estuve probando bastante y es una espuma limpiadora, a mí me gustan las espumas limpiadoras de hecho la que utilizo ahora mismo es de Sensilis y vamos, deja la piel hidratada, no reseca para nada y tal pero esta es verdad que creo que llevaba ácido salicílico o algo así resecaba muchísimo la piel y no me parecía agradable, además un olor como súper fuerte y súper químico por tanto evidentemente no iba a decir en un vídeo que esto había transformado mi piel una crema de día más de lo mismo, aparte color verde, olor tal, o sea yo cuando me pongo una crema no es para sentirla me gusta que lleve color una sombra de ojos y olor un perfume, pero una crema si lo puedo evitar y de verdad nada del otro mundo para lo que costaba esta crema de noche, mascarilla, no sé qué, de lavanda, más de lo mismo me la dejé aplicada más de una noche, mirad eh, o sea que he probado los productos para ver qué tal y aparte que el olor a lavanda es súper fuerte, te despiertas al día siguiente con la piel exactamente igual, entonces evidentemente no han vuelto a contactar conmigo evidentemente no compraré más de sus productos y por supuesto en ninguno de mi canal os he dejado puesto ya el código de descuento que me dieron que ya está desactivado porque no me parece una marca que yo recomendaría a quien le guste, fenomenal, no ha sido mi caso hubo una época, bueno un tiempo que me dio por probar champús sólidos porque es un producto que me gusta y bueno quería probar varios para recomendaros entonces hice un pedido a Druni de bastantes marcas uno de ellos, no recuerdo ni la marca ni nada, pero buscaré entre mis pedidos y os, bueno, os lo dejaré por la pantalla porque evidentemente en este vídeo no os voy a dejar los enlaces a nada porque entiendo que no os vais a comprar estos productos que os estoy diciendo que son una basura, bueno una basura, ya me entendéis igual hay alguno que por vuestro tipo de piel o lo que sea os puede funcionar pero es que no son productos que yo recomiende, os lo dejaré por la pantalla se supone que era un champú como súper purificante para cabello graso se me ensucia con nada y he probado champús sólidos y champús líquidos, bueno, tradicionales como el de Sea Moisture que ayudan a que mi pelo aguante más tiempo limpio este no, este es que me lavaba el pelo con él y mi pelo seguía sucio entonces un fail absoluto este champú sólido y de aquí se va a la basura después esto son unos parches de Amazon, claro es que quien me manda comprar parches en Amazon que no sé si valían 3 o 4 euros, llevan en la caja desde por lo menos este verano no recuerdo ni muy bien qué les pasaba, simplemente pues supongo que vería los ingredientes los probaría, no me harían nada y se fueron directos a la caja de decepciones así que otro producto que por desgracia se nos va a la basura iMask Aliver es la marca, ni idea, no os lo recomiendo me he pedido los de Pixi que recomiendan mucho y cuando me lleguen os contaré qué tal porque eso sí que tengo ganas de probarlos y parece que sí que son parches para la ojera efectivos y me han costado pues con descuento y todo, no sé si 13 o 14 euros, o sea que no está mal vale, este producto también me lo enviaron, a ver, me sabe mal llamarlo decepción el packaging es una auténtica pasada pero es un iluminador que es todo glitter es de Revolution, se llama Splendor Ultra Glow Highlighter Soft Glam de Soft ya os digo que no tiene nada porque es absolutamente todo purpurina entonces bueno, lo mismo, a mí no me gusta, si os gustan los iluminadores gigantes con glitter pues os puede gustar, os dejaré la referencia pero de verdad no lo recomiendo otro producto, bueno esto fue súper gracioso, me compré por AliExpress estos parches se supone que son para ponértelos en la ojera mientras te maquillas y que no te caiga maquillaje bueno pues los probamos en un directo y aparte de que eran gigante, o sea me los puse y era una cosa ridícula me tiraban muchísimo y mientras me estaba maquillando dije mira chicas me los voy a quitar porque me están molestando un montón y al retirármelos horror, o sea que esto, producto menos recomendado del mundo o sea no sé para qué ojera está hecho esto pero no, no uséis estos productos por favor si veis que vais a usar una sombra con caída o lo que sea, os maquilláis primero los ojos limpiáis la caída y luego os hacéis el rostro pero no uséis este instrumento de tortura porque no vale la pena un producto que se ha hecho completamente viral en 2021 por TikTok es de esta base y creo que como muchos productos que se hacen virales por TikTok, no sé, casualidad para mí es un absoluto fail, es una base en polvo y mirad que yo no tengo nada en contra de las bases en polvo de hecho yo tengo la piel grasa, es un producto que en verano utilizo y me gusta muchísimo la de Kiko la que sacan todos los años en su colección de verano pero esta de L'Oreal la he probado en mojado, en seco con brocha tupida, con su esponjita, bueno que ya ni está, horrible así que es que hacía parches, no aguantaba, no, de verdad que te la ponías y se notaba la base y la textura la probé de varias maneras y no hay forma, así que esto a la basura vale, este producto reconozco que es una decepción, cuestión de gustos porque no es que el producto sea malo pero me compré súper ilusionada un set de dos mini tallas de Rare Beauty y uno de los productos que venía era este mini bálsamo en el tono mauve bueno pues me lo probé en los labios y me pareció una cosa horrible a ver, que a mí me quedaba fatal, que lo veis así, puede ser mono pero es que a mí me quedaba entre rosa, chillón y morado no os digo que la textura esté mal, de hecho es como así hidratante con color igual en otro tono bien, pero claro ya no me atrevo a probar otros tonos porque este ya os digo, tono, ah no, tono sin ser ah pues pensaba que era el tono mauve si tenéis los mismos gustos que yo, no os pongáis esto en los labios una decepción de hace poco, esta por suerte no la compré sino que en un pedido a Too Faced venía con varios regalos por compra, no sé qué me vino una mini talla de esta crema de noche que es la Hangover Pillow Cream y mirad que todo lo que he probado de esta gama el primer, el spray, el bálsamo de labios que me tiene completamente loca os hablé de él en mis favoritos de Sephora y de todo bueno pues la crema de noche, me fui de viaje durante el puente de diciembre me la jugué muchísimo y solo me llevé esto como crema de noche y además mi crema de día tenía factor de protección por tanto no podía utilizarla como crema de noche o sea no me quedaba otra que usar esto y resulta que la crema es como rosa con reflejos como holográficos entre rosa y morado o sea lo último que te apetece ponerte en la cara para irte a dormir lo veis ¿no? pero es que encima huele a chicle de fresa súper fuerte o sea el olor no puede ser más molesto y luego esto para irte a dormir es que para mí no tiene sentido como crema de noche no te digo que sea mala de hecho no me despertaba con la piel mala al día siguiente ni nada pero es que me resultaba tan desagradable que no o sea es que aparte tiene glitter o sea bueno un desastre me resulta tan desagradable el olor que ni como primer os iba a decir la puedo usar como primer para maquillarme pero no o sea la voy a tirar directamente lo siento es una muestrecita de 5 mililitros y nunca más otro producto que fue una decepción porque me las compré súper ilusionadas además la recomendó una youtuber extranjera que me gusta bastante de la cual me fío bastante ella es una súper maquilladora entonces entiendo que ella pues habrá sabido cómo hacerlas funcionar pero yo me compré estos dos tonos de las sombras de Beauty Bay o sea de la marca Beauty Bay que son el tono Moonstone y Precious Little Pass os voy a enseñar swatches para que me entendáis porque de verdad que eran muy bonitas lo que pasa es que este verano me pasó lo mismo me iba de viaje y no se me ocurre otra cosa que coger pues una paletita de neutros no recuerdo cuál pero una muy sencilla y para un poco de brillo estas sombras y bueno pues como salí súper pronto hacia el aeropuerto y tal dije me maquillo en el aeropuerto antes de coger el avión así llego ya maquillada bueno pues me estoy maquillando y de repente me pongo esto en los ojos en swatches súper bien eh pero en los ojos un desastre que parcheaba que te destruía todo lo que había debajo que no que no era uniforme o sea igual en una parte del párpado tenías mogollón de glitter en la otra nada y te había quitado la sombra que había debajo en fin súper desastrosas estas sombras sé que ahora corazón ha sacado unas con el mismo concepto más o menos miedo me dan así que me esperaré a ver muchísimas reseñas antes de decidirme a comprar alguna porque desde luego esto un fail otro fail que salió de mi bolsillo y que la verdad me duele bastante eh os conté que estuve en un evento de Sephora en Madrid eh antes de navidades donde nos bueno en noviembre de hecho donde nos enseñaban eh bastantes novedades y una de las novedades que estaban expuestas era esta esta paletita de Tarte claro yo la vi y dije ostras estos son mis tonos encima con los focos y todo de verdad que se veía preciosa la paleta entonces a la semana o así tuve un código un código de descuento y dije pues lo aprovecho me la compro porque esta puede ser una paletaza marrón con brillito para recomendar hicimos un hicimos un paso a paso con ella por Instagram y de verdad que la pigmentación de las sombras satinadas es que me dejó muy fría es verdad que son cremositas pero es que luego en el párpado esto no hacía absolutamente nada o sea creo que hay paletas low cost muchísimo mejores y al final es que venía en un set con esta paleta y esta máscara de pestañas y es que por el precio que se me quedaba de verdad que conozco paletas low cost o de otro tipo una mini de Natasa lo que sea muchísimo mejores así que creo que no vale nada la pena esta paleta he tenido más códigos de descuento en los que aplicaba pero bueno yo cuando tengo un código os recomiendo lo que tengo y me gusta y que por lo general me he comprado yo esto me lo compré no me gustó y no os lo recomiendo ni con mi código ni sin mi código o sea para mí esta paleta flojea bastante y la máscara de pestañas si fuera un espectáculo pues dirías oye por lo menos no he perdido todo el dinero pero es que más de lo mismo o sea ni fu ni fa entonces bueno pues es una pena porque Tarte es una marca que tiene muchísimos productos que me gustan de hecho sus mini paletas con seis sombritas son una pasada huelen bien las sombras satinadas son potentes las mates son una pasada este set no lo es o sea hay coloretes hay mi corrector favorito actual que llevo aplicado es de Tarte que hay productos que me encantan pero no me puede gustar todo de una marca y esto es uno de esos productos hablando de eso sabéis que Kiko en fin que os voy a contar de Kiko si creo que en mi canal hay más vídeos de Kiko que de otra cosa de favoritos de colecciones de novedades me encanta Kiko pero más de lo mismo he probado tantas cosas que no me puede gustar todo de hecho para todo lo que tengo en mi colección pocas son las cosas que no me gustan pero una de ellas suele ser las paletas de sombras aún así inocente de mí este verano cuando Kiko anunció que habían sacado nuevas paletas de sombras que estaban reformuladas que eran una pasada aparte las vi en la web y en fotos y efectivamente parecían una pasada allá que me fui a la tienda sin descuento ni nada y no contenta con cogerme una me cogí dos porque es verdad que en swatches estas paletas eran increíbles os voy a swatchear los tonos como que más me llamaron la atención y me hicieron pecar también es verdad que en Kiko ponen unas luces que jope es que todo brilla y todo es maravilloso luego llegas a casa ya ves la mayoría de productos sí pero encima es que eran cremosas al tacto me dejaron swatchearlas o sea de verdad que yo pensaba ostras paletas low cost del año y es que encima en swatch son maravillosas de hecho lo que flojea realmente no son las sombras no son las sombras estas metálicas son las sombras mate o sea las sombras mate de verdad que en el párpado y mirad eh es que en swatch parecen pigmentadas pero es que luego en el párpado a ver donde swatcheamos esto y aquí hay bastante cantidad me lo apliqué yo en el párpado y no había tanto pues me pude hacer un look medio apañado no quedó mal pero sinceramente sabiendo que Kiko tiene unas sombras individuales tanto de lineal fijo como de colección que son absolutamente maravillosas no entiendo por qué las paletas siguen flojeando tanto así que eh os recomiendo muchas cosas de Kiko pero estas paletas no no y no lo siento y me sabe mal y sabéis que me encanta Kiko pero pero no hay productos muchísimo mejores que esto otro producto que me enviaron en una cajita de edición limitada con productos de revolution que ojo la caja estaba súper bien y la mayoría de productos también pero traía esta máscara de pestañas os la acerco para que la veáis más de lo mismo ni funifa mira que hay máscaras low cost que me gustan pero esta de hecho las de Kiko me encantan pero esta no es el caso entonces bueno pues por si pues por si la veis por ahí y teníais pensado comprarla aunque no es nada conocida yo os aviso que no os va a hacer nada muy especial en las pestañas después esto a ver esto no es que el producto sea malo de hecho el producto está bien lo que pasa es que me lo enviaron es el epic wear de NYX es un eyeliner waterproof que yo dije ay mira que bien esto siempre viene bien porque es un producto que gastas a menudo claro lo abro o sea mirad el tono de hecho a una amiga se lo enviaron también y estuvimos hablando en plan que hago que hago con esto o sea que hago con un eyeliner color cáscara de huevo pasado donde me lo pongo o sea es que no no se me ocurrió nada de hecho me lo mando bueno me lo mando una perfumería con varios productos de la marca para que hiciera un reels y tal y dije vale pero lo hago con mis productos de NYX vale no con esto que me habéis mandado que a ver que hago yo con esto pues nada 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 bonito desde luego no se dadme ideas o sea que haríais con un eyeliner que si fuera doradito si fuera incluso blanco beige un ahumado así marrón con el eyeliner beige porque no pero amarillo podrido no tiene sentido entonces no es que el producto sea malo de hecho no lo he probado probablemente no esté mal pero este tono yellow no sé quién lo ha creado ni para qué pero desde luego para nosotras el team marrón con brillito no es y último producto sabéis que pido mucho a aliexpress muchas brochas muchas esponjas aparatitos beauty y cosas pues por ejemplo esto para sujetar la esponja en fin mil cacharros de hecho decidme si os interesa que os haga un vídeo de mis favoritos de aliexpress porque allí siempre está todo súper rebajado súper bien de precio casi todas mis brochas son de aliexpress y son una pasada siempre pienso en haceros un vídeo pero no sé si os interesaría así que si me lo dejáis en los comentarios genial os enseñaré los productos que sí que me gustan pero uno que no me gustó de hecho ni la lavé porque la voy a tirar fue fue esta esponja si queréis os dejaré la referencia a las esponjas de aliexpress que sí que me gustan para que no os confundáis porque esta de verdad que era súper dura súper desagradable y no y vamos que no os la recomiendo así que bueno no es que hayan sido todas estas mis decepciones de 2021 lo que pasa es que en verano hice una súper purga e hice un directo en Instagram donde os enseñaba mis decepciones 2021 digamos de enero a julio o sea mitad de año más o menos entonces os dejaré el enlace a ese vídeo en la caja de información por si queréis ver más decepciones porque me cuesta muchísimo tener productos un año en una caja para grabar un vídeo en diciembre entonces ya os digo cuando pasaron seis meses hice el directo lo tenéis guardado y tiré los productos y ahora han pasado otros seis meses estos han sido las decepciones de los últimos meses no son muchos pero bueno si os podéis ahorrar unos euros pues para eso he hecho el vídeo por cierto esto no tiene absolutamente nada que ver pero información importante tenemos un código en Sephora que es Top Glow en el que entran muchísimos productos y están al 30% así que os voy a dejar a continuación el vídeo de mis favoritos de Sephora por si queréis aprovecharlo ya que estará activo hasta mañana lunes cualquier duda me podéis escribir en los comentarios o por Instagram yo me despido y nos vemos en otro vídeo ¡Suscríbete al canal!